Hoy nos toca un ejercicio rápido del pasado simple. El ejercicio es fácil. Primero, di la frase que ves en inglés. Te doy 5 segundos para hacerlo. Si necesitas más tiempo para buscar una palabra o para escribirlo o lo que quieres, pausa el video. Después, compara tu traducción con la mía. Y recuerda que a veces hay más de una traducción correcta. Si quieres saber si tu traducción es correcta, ponlo en los comentarios y te lo diremos. Diré las respuestas dos veces y recomiendo que repitas conmigo la respuesta para practicar la pronunciación. I was young. I was young. He was ill. He was ill. En los Estados Unidos también es común decir, He was sick. He was sick. You walked home. You walked home. We went to the store. We went to the store. Susan ate all the pizza. Susan ate all the pizza. I wanted ice cream. I wanted ice cream. I wanted ice cream. They worked all night. They worked all night. She slept like a baby. She slept like a baby. She slept like a baby. Chris read the newspaper. Chris read the newspaper. Chris read the newspaper. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has hecho? Si tienes preguntas, ponlos en los comentarios. Suscríbete para no perder más lecciones así. Si te ha gustado este ejercicio, dale a like. Y si no, dinos en los comentarios qué tipos de ejercicios te gustaría ver o qué comentarios tienes. Muchas gracias. Gracias por practicar con nosotros. Nos vemos la próxima vez.